Mejor que será detectado si permanece en esta zona, suposición es acuerda Le he saltado y le he apuñalado Está adentro Misión en peligro, hay un desactivador de explosivos Queda el último atacante Queda el último atacante CEDAX localizado, protejan las bombas, desactivenlo Un desactivado el CEDAX, bien hecho Un tap, se la desactivamos en la cara Easy clap Me están entrando por arriba Ha entrado uno No me ve No me ve Tengo un tío dentro y no me ve Estúpido, no me ve No me ve Stoner, tengo una mano conmigo dentro Tengo dos Tengo dos Estúpido A la izquierda Se ha pirató, se ha pirató la partida Tu venga, va Que venga Esto le da el de tu izquierda a tu izquierda, pétalo, pétalo. Está haciendo... No me ve. Venga, venga. Nueva vía de... de contagio por coronavirus. Arrebusamiento de cul. ¿Por qué vas con el mute? Porque me estoy escondiendo. Vale, pato, pato, tienes que mirar hacia arriba, tío. Esto... Hostia, qué susto, pensaba que era un enemigo. Yo también, yo también. Xavi, esto lo he hecho dos veces con la Frosty y me ha funcionado. Hostia, tengo otro en el lado, ahora sí, eh. Lo he hecho dos veces y me ha funcionado. Mira, mira. Qué... Qué entra. ¿Quién es? ¿Ha entrado o qué? Sí, sí ha entrado. Mira mi cámara. Te lo va a matar el Pulse, eh. Lo ha visto el Pulse. Está plantando. Misión en peligro. Misión en peligro. Ahí un desactivador de... Hostia, puta. No lo ha matado, es que... Está ahí detrás, en la derecha, en la ventana. Solo queda un agente de los defensores. Sion rusa. Sion rusa. Sion rusa. Sion rusa. Sion rusa. Alex, va, tío. Yo estoy que apagando la Play. Eso es mentira, mentira, mentira. Eso es mentira y eso no es verdad. Papá, que sí, tío. Joder, es que... Mamá, eh, de verdad, eh. Debe usar el drone para localizar una bomba. Pesao, loco, tío. Hostia, que es un arranque, tío. No. No es culpa meva que siguis un boomer. ¡Boomer! ¡Mesca, boomer! ¿Dónde? ¿Qué haces? Será detectado. Eh, un amigo. Le han detectado. Jeri, Jeri, que al volan me ha dado. No, no, no creo. No lo saben que estamos aquí con él. ¡Necesito descargar! El puto amo. Queda un enemigo. ¡Descargando! Ahora es cuando nos mata. Y hace el clutch. Pa, pa, pa. Eh, me han matado. Le han descubierto. Le han descubierto. Retírese. Ah, mira, le faré un trickshot. A ver que nos mate. ¡Salvo! Venga, Dios. ¡Oh! Me ha terminado. Mi tío, un cop de cara. Es jefe, ¿no, tío? No sé si... No sé si, sí, sí. No sé si me ha matado porque sí, o... O por qué, pero... ¡Hola! No le he dado nada, eh. Joder, sí, mano. ¡Eh! No le he dado sin crear el botón de las cámaras, tío. ¡Hostia! Está tocada, está tocada. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, lajas! 2 tangles de blitz Buah, me he cargado la Ashe, tío Doc, cúrame, doc, cúrame Cúrame El Blitz me está siguiendo, no sé si lo he tocado ¡Ha fallado! ¡Ha fallado la última! Estoy, estoy, los últimos dos es conmigo, ven, ven, ven Blitz en escaleras rojas abajo y el Jackal ¡Oh, vete! Blitz Queda el último atacante ¡Uy, guanta! ¡Se lo he hecho! ¡No me lo puto creo! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Suey, guay! ¡Coño! ¡Uy, va, qué susto! Le he puñalado en toda la boca, tío A ver, tengo que quemar a alguien, tío Vigil debajo del hatch Y el Goyo en el objetivo ¿Buena? El Vigil está por el objetivo Pero creo que está dentro de la habitación pequeña No estoy seguro Porque está usando... ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Me ha autoturdido ¡No, que eres tú! ¡Está aquí, está aquí! ¡No! ¡No! ¡Que te he matado! ¡Que te he matado! ¡Que te he matado! ¡Que te he matado! ¡Que te he matado sin querer! ¡No! ¡Ya! ¡Me he puesto detrás suyo! ¡Pero le he matado! ¡Porque si no me mataba! ¡Me he matado sin querer! ¡Eeeeh! ¡Ma-an-an-an-an-an-an-an-an-an! ¿Tío, esto es así cuesta? O sea, quería quemar al Vigil y te he acabado quemando a ti, tío Madre mía, Spawnpick con la pistola Unislech Puta ¡Lol! ¡Esto era el tu cuerpo! ¡Tu cuerpo! ¿Qué cojones estaba haciendo tu cuerpo? A ver, a ver ¡Lol! ¡Está haciendo algo rarísimo en el suelo! ¡Pero estaba como! ¡Como! Parece que te hubieras dado una hostia Pero de la cara contra el suelo Y los brazos estirados, tío Ha sido muy gracioso ¡Hostia puta! Esto me lo guardo O sea, ha sido rarísimo No sé qué coño has hecho con tu cuerpo Pero, joder ¡Suscríbete al canal! ¡iran de limón! ¡Esto es la comida que te hubiera Piña, que te venía a sacar